Bueno aquí DizarmeTrip2 y este es un otro nuevo author del mapa venganza del dlc de venganza mapa rush basado en un campo de paintball y esta muy chevere muy mola mola para que pero esta muy chevere es el mapa que mas me gusto del dlc de venganza y no pues les voy a traer mas sobre los mapas de venganza y bueno like favorito suscribirse y gracias y 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